Tengo una meta nueva, na-na-na-na-na Se llama llena de vida, na-na-na-na-na Me dura una quincena el sueldo mensual Es un apelido horror, ir al supe a comprar Suben los precios al segundo, na-na-na-na-na Comprar aceite es un lujo, na-na-na-na-na Todas las ofertas busco y aún así no me da Solo compro congelado, lo freco ni mirar Y una vez, y una vez, pero hace ya mucho tiempo Compraba todo lo que quería por menos de 50 euros Y hoy con eso no te llegarías para unas papas o media sandía Pasar por la caja nueva pesadilla, pagó con riñón la compra del día Sana que sana, otro verano que me quedo en casa Estaba buscando pa' hacer un viajecito, pero los precios me han quitado la gana Busco pa' una semana, na, pero me mareo, na-na-na-na Cuando veo el precio de un ciclo tal